hey amigos de youtube están en esta ocasión les voy a mostrar un problema que está pasando con la platino 100 y cuesta platino 110 es bueno es más que todo para que tengan cuidado a la hora de ir a cambiar aceite empecemos bueno cuál es el problema que presenta esta platino 110 la moto llega aquí con un problema de que la moto se está sin fuerza y va a arrancar y se siente que arranca y al fondo viene y es que agarra cuál es el problema que está presentando los discos de club se quemaron pero ese no es el inconveniente cuál es el siguiente inconveniente el inconveniente es que esta motocicleta le cambiaron el aceite hace alrededor de 10 días y le echaron un aceite chiviado cuál fue el aceite chiviado en específico le echaron un móvil como yo identificó el aceite chiviado del original porque ya me han pasado muchos casos en esto en estos meses con el principal problema de que están vendiendo el aceite móvil re envasado yo me quedo yo me trajeron un tarro y yo lo guardé para que para todo aquel que venga aquí mostrarle cómo identificar el aceite chiviado del original bueno este es el móvil este es el que está chiviando como pueden ver el empaque cuáles son las diferencias si ustedes ven aquí aparentemente son iguales esto aplica con el tarro rojo tarro tapa amarilla y él el que maneja auteco es lo mismo ellos aquí tienen un desprendible el que viene chiviado no trae desprendible el papel que trae aquí no es rugoso el papel que trae aquí el móvil es liso entonces ya les voy a mostrar cuál es el desprendible bueno vea este es el desprendible que uno quita aquí del tarro de móvil entonces una de la manera de identificar el aceite chiviado es también por el sello el sello del aceite chiviado de este móvil es un sello grueso ordinario el sello de este 3 es más delgado y trae un holograma como si fuera un billete otra característica del aceite chiviado es este aceite tiene un olor específico tiene un olor como a chicle entonces qué causa del aceite chiviado lo siguiente si pueden ver la tapa aquí no sé si apresan bien esta etapa tiene una coloración como quemado o sea un color opaco un aceite de buena calidad mantiene y siempre por lo general procura mantener todas estas partes limpias esto que hay aquí son residuos del aceite de mala calidad entonces la idea es para que ustedes estén pendientes a la hora de comprar el aceite desconfíen cuando le vendan un aceite de este a menor precio así sea mil pesos o dos mil pesos desconfíen que se los destapen delante de ustedes si ustedes compran el aceite cojan y destruyan el tarro no lo dejen porque esto lo vuelve y lo reutilizan y vuelven a reemparcar el aceite compren el aceite en lugares ojalá sea en autorizado en centro autorizado distribuidores directo de móvil porque porque a veces cuando lo compras en una parte y no estás de cuenta si te cambian el aceite o no estás pendiente de momento te están echando este aceite chiviado y a la larga te está ocasionando un problema como el que ocurrió con esta motocicleta que quemó los discos de close pero si posiblemente hubiera seguido en la motocicleta trabajando con el aceite chiviado lo más seguro es que hubiera empezado a bajar aceite y haber un deterioro prematuro en cadenillas anillos y rodamientos internos porque el aditivo o los aditivos que tiene ese aceite barato no son los adecuados para trabajar en una motocicleta cuatro tiempos recuerden que los aceites para motocicletas y para automóviles son totalmente diferentes por los aditivos que manejan para utilizarse en motores cuatro tiempos bueno amigos espero que les guste este corto vídeo ya saben dar al like suscribirse y compartir